hola 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 qué tal mi gente de youtube les saluda de nuevo su amigo emas pc droid hoy con un nuevo vídeo en donde les voy a enseñar nada más y nada menos que cómo tener android 9.0 en su computadora sí señores en su computadora tal y cual el mismo android que se usan muchos de los dispositivos actualmente el cual es la última versión que ha salido lo van a poder tener en su computadora ya sea portátil lactón o en su computadora de mesa muy bien amigos empecemos lo primero que haremos como siempre es irnos al link que les dejaré en la descripción del vídeo el cual los va a enviar a mi blog personal una vez ahí le saldrá esta página que está acá donde simplemente marcaremos donde dice no soy un robot y seguidamente le daremos donde dice clic aquí en continuar una vez que esto cargue una vez le cargue actualizará la página y los enviará aquí donde simplemente esperaremos un par de segundos y le daremos donde dice obteniendo enlaces ojec link una vez hecho esto lo enviará a esta página que se encuentra acá donde simplemente buscaremos el siguiente apartado para descargar el android que vamos a utilizar simplemente le daremos acá donde dice download y automáticamente va a empezar la descarga una vez descargado el archivo procederemos a ir a nuestra ruta de descarga la cual en mi caso es el escritorio y abriremos el programa que les dejé junto con el que utilizaremos cada esta carga necesitaremos un pendrive usb de más de 2 gb para hacer este proceso ejecutamos el programa haciéndole clic derecho y ejecutar como administrador le damos en no y una vez hecho esto le daremos donde dice seleccionar y buscaremos donde tenemos el archivo que descargamos le damos clic y le daremos en abrir que tienen que tener en cuenta que tienen que tener el pendrive previamente formateado una vez hecho esto simplemente le daremos donde dice es pensar y le daremos en ok y luego en aceptar yo no lo hago ya que ya lo hice una vez tengamos el programa de la siguiente manera procederemos a crear una partición en nuestro disco duro para crear una partición en nuestro disco duro de esta manera debemos irnos a inicio y escribir acá admin administración de equipos tal y como aparece aquí arriba le damos clic y nos abrirá la siguiente pestaña donde le daremos donde dice administración de disco esperamos a que cargue y aquí le daremos clic derecho y le daremos donde dice reducir volumen esperamos a que no cargue y una vez nos abra acá procederemos a colocar una cantidad que decíamos ya sea 10 GB que serían 10.000 y luego le daremos en reducir una vez hecho esto esperaremos a que cargue y nos quedará de la siguiente manera una vez no termines de cargar nos quedará de la siguiente manera que dice no asignado yo en mi caso utilizaré esta que se encuentra acá que ya la tenía hecha le daremos clic derecho y le daremos donde dice nuevo volumen simple ahí procederemos a darle solamente donde dice siguiente siguiente seleccionaremos la letra que deseamos ponerle y le daremos en siguiente le colocaremos el nombre en mi caso le pondré a android 2 y le daremos en siguiente una vez hecho esto simplemente le damos en finalizar y automáticamente se creará la partición y esperaremos un momento a que se formatee no tardará mucho una vez formateado nos quedará de la siguiente manera y vamos a revisar para ver si se nos creó y si perfectamente la tenemos acá una vez hecho todo esto ya tenemos por esta parte listo el proceso ahora procederemos a reiniciar nuestra computadora y hacer el proceso que les explicaré a continuación ya venimos muy bien amigos una vez reiniciada nuestra computadora para entrar en este menú normalmente se utiliza la tecla F11 en mi caso es la tecla F11 depende del tipo de computadora muchas veces es F2 como puede ser F12 como puede ser F5 muy bien una vez estemos en este menú que se encuentra acá le daremos en la tecla de bajar y le seleccionaremos nuestro pendrive que en mi caso es este que dice USB Toshiba le daremos ahí y verán que nos va a abrir esta interfaz muy fácil y sencilla acá simplemente bajaremos a esta opción que se encuentra aquí la cual es la tercera y esperaremos a que nos cargue todo esto que se encuentra acá una vez nos cargue acá procederemos a seleccionar nuestra partición la cual creamos en mi caso es esta que dice acá Android 2 ya que la que dice Android es la que estoy utilizando y la que dice que no tiene ningún nombre que es de más cantidad es la de nuestro sistema operativo Windows el cual no podemos tocar ya que podríamos perder muy bien ahora procederemos a bajar y seleccionaremos la partición que vamos a utilizar acá simplemente le damos en la primera parte de arriba y le daremos donde dice sí o yes seguidamente simplemente le damos yes le volvemos a dar yes y esperaremos a que todo este proceso termine esto puede tardar aproximadamente unos 10 minutos o 5 minutos dependiendo de la velocidad de su computadora en este caso es una portátil de tan solo 2 GB de memoria RAM la cual es la que utilizo para hacer este tipo de prueba muy bien vamos a esperar un par de minutos una vez termine el proceso van a notar que comenzará a ir hacia atrás y no hacia adelante una vez que llegue a 100% automáticamente van a notar que comenzará ahí hacia atrás no se vayan a preocupar solamente tienen que seguir esperando un momento y aparecerá esta pantalla que se encuentra acá aquí solamente le daremos donde dice yes y dejaremos que esto siga acá le daremos enter y automáticamente el proceso va a continuar y listo ya se encuentra creado aquí solamente le daremos si deseamos reiniciar el sistema o deseamos que inicie de una vez en este caso le daremos a que inicie de una vez como pueden ver automáticamente inicia esperaremos un momento a que inicie nuestro sistema de Android después de esta pantalla comenzará esta que se encuentra acá con el símbolo del sistema operativo que vamos a utilizar aquí tal vez tarde un par de minutos pero simplemente tenemos que tener paciencia y dejar que inicie automáticamente muy bien amigos una vez aquí nos quedará la siguiente interfaz me permiten que enfoque y acá solamente le daremos donde está esta que dice aquí la parte de abajo la de abajo no la de arriba la de abajo recuerden y le daremos acá esperaremos a que cargue y tendremos la interfaz de usuario de nuestro sistema Android que es como si tuviéramos prácticamente Windows o Linux muy bien amigos automáticamente esto viene en inglés como hacemos para ponerlo en español simplemente le damos acá donde está esta pequeña parte de aquí y buscaremos donde dice ajustes o configuración en este caso es aquí donde dice settings una vez ahí buscaremos en la parte de abajo al final verán que dice system y aquí dice lenguajes le daremos ahí y aquí le daremos donde dice lenguajes en esta parte de aquí procederemos a seleccionar nuestro idioma dándole aquí donde dice add al lenguaje buscaremos nuestro idioma dándole acá en esta parte que se encuentra aquí y colocaremos español como pueden ver aquí nos sale una vez hecho esto nos vamos a la parte de atrás atrás al parecer no lo seleccionó le damos otra vez ahora sí y eliminaremos el que dice English dándole los tres punticos marcamos y le damos en la papelera que se encuentra aquí arriba le damos en ok y listo automáticamente nuestro sistema quedará en español como pueden notar muy bien amigos aquí para poder instalar una aplicación no vamos a contar con la Play Store pero hay una forma muy sencilla de instalar aplicaciones como nos vamos acá y le vamos a buscar el navegador que dice Firefox lo abrimos antes de eso recuerden que tienen que conectar su red wifi en mi caso yo no lo hice la voy a conectar y un momento muy bien una vez conectado su wifi aquí en el navegador vamos a colocar la aplicación que deseamos utilizar por ejemplo si deseamos utilizar WhatsApp colocamos colocamos WhatsApp y ponemos APK y le damos en la primera opción que sale a continuación le daremos donde dice última versión y le daremos donde dice descargar acá nos pedirá permiso para poder hacer la instalación de la aplicación recuerden amigos cada vez que deseen buscar cualquier tipo de aplicación vamos a nuestro navegador y escribiremos el nombre de la aplicación doy de ejemplo de nuevo Facebook y ponemos APK acá se me acaba de desconectar el wifi pero una vez que hagan eso simplemente comenzarán a descargar la aplicación que deseen solamente buscando la aplicación y poniendo a un lado APK le dan siempre en la primera opción que le salen y simplemente le dan donde dice descarga muy bien amigos esto ha sido todo espero les guste este excelente video que les trae una excelente versión de Android la cual sé que les va a gustar muchísimo muy bien amigos antes de finalizar con este video quería darles una pequeña noticia estaré sorteando nada más y nada menos que una cuenta de Netflix si señores una cuenta de Netflix completamente gratis cuáles son los pasos que vamos a seguir simplemente tienen que darle like a este video y comentar y poner que ya le dieron me gusta y que lo compartieron en su red social estaré dejando a partir de ahora en mi descripción mi Instagram para que si tienen alguna duda sobre algún problema que tengan al instalar cualquiera de las aplicaciones que ofrezco me lo hagan saber y yo les estaré dando asesoría y ayudando recuerden los pasos a seguir a partir de ahora para que puedan tener una cuenta de Netflix completamente gratis solamente habrá un ganador un solo ganador es que le den like al video y comenten abajo que ya lo hicieron y automáticamente están participando recuerden que también tienen que compartir el video en su Facebook tienen que enviarme también capture a su cuenta de Instagram a mi cuenta de Instagram para yo saber que hicieron los pasos a seguir y estarán automáticamente concursando por una cuenta de Netflix de 3 meses completamente gratis si señores 3 meses completamente gratis nos vemos en un próximo video se despide su amigo emaspsdroid nos vemos en la próxima hasta luego